No está el tocar, no ha cierto dolores, que estás sin amores. Donde es carecido, es dulce morir, vivir en olvido que no es vivir. Más no es sufrir, pasión y dolores, que estás sin amores. Es ir a perdida, vivir sin amar, y más es que miras a vermentear. Más vale que no ha sufrido dolores, que estás sin amores. Algo que la pena no pide el placer, pues ya en condena su propio querer. De yo despertar, naciendo dolores, que estás sin amores.